¿Qué le cae familia? Aquí en un nuevo vlog. Oye, como ustedes vieron, cambiaron los planes. El Técnica ya no va a ser Turbo. Lo que va a estar sucediendo es que hoy te voy a presentar el motor que vamos a ir a buscar a Junker Bayroa. Ellos se comunicaron con nosotros y nos dijeron, bro, nosotros estamos viendo lo que tú quieres hacer con tu proyecto. Está bien que lo quieras hacer Turbo, pero, ¿qué tal si te donamos un motor de hombre para que ese carro se vea racing, racing de verdad y corra duro en la pista? Porque ahora mismo el Técnica cuenta con el motor 1.8 litros, ¿verdad? El original de fábrica, ¿verdad? De lo que traen los Mirage, los Teco. Como pueden ver, esto es un gallinero lo que hay aquí. Este engine bay hay que trabajarlo. Estoy loco por sacar el motor y empezar a bregar con el engine bay. La gente de Pons Autopane quieren pintarnos el engine bay. Yo voy a estar preparándolo. Voy a estar haciendo un par de cosas. Y nada, lo que va a estar sucediendo es que en el día de hoy vamos a estar buscando el motor. Vamos a ver qué es lo que nos van a ofrecer para entonces empezar a desmontar el carro. Aquí está el Técnica, que ya mismo lo voy a pasar para acá. Mira, aquí tenemos uno de nuestros auspiciadores, JR Moflers, ubicados en la calle Comerío en Bayamón. Uno de los mofleros más duros. Oye, MF Group, porque si tú necesitas montarle pipas a tu proyecto, resonadores, o quieres hacerle un Mofler Delete para que suene bien duro tu carro, tú tienes que ir a JR Moflers. Ah, mi gente, otra de las cositas, pues yo estoy preparando aquí el área de la marquesina de mi casa, que en el pasado, la pasada tormenta me llevó los tordos. Voy a estar consiguiéndolos para poner todo esto bonito. Ahora mismo yo pinté todo esto aquí, estoy pintando, arreglando unas cosas. Este piso quiero rasparlo y pintarlo, ponerlo chévere, porque ya que el área de trabajo del carro va a ser acá, voy a limpiar todo esto. Incluso en los pasados videos de CarProject nosotros cogimos en esta misma área e hicimos el proyecto de la última. No sé si se acuerdan, mira, por aquí lo pueden ver. Aquí fue que hicimos el proyecto de la última con mi primo, que salió todo bien. Así que este es el área mecánica de la marquesina Racing de CarProject. Así que, Corillo, quiero que estés pendiente a todo lo que va a suceder en este vlog. Si te gustan mis videos, recuerda suscribirte, es bien importante. Eso me va a ayudar muchísimo a que siga creciendo el canal. Y nada, Corillo, sigan viendo. Bueno, aquí estamos ya en la chustra, que esta chustra es... Supercharger, mira. Vamos acá a arreglarle el power steering, o yo no sé qué diablo le está sonando a la jodía guagua esta mano. Pero nada, vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Esta es la chustra que me mueve, esta es la chustra, ya tú sabes, de llevar todos los cargamentos. Aquí voy a buscar el motor. Y verán, está ahí el chupapi, el chupatranca, verá. En mitad, uno de los carros que pues lo tengo ahí tirado, porque como voy a estar pregando con el teco, lo he dejado afuera. Él está molesto conmigo. Está loco por, ya tú sabes, sacarlo para la calle de nuevo. Pero nada, sigan viendo este vlog, esto va a estar buenísimo. Y nada, nos dirigimos para Caguas, para el Junker Bayroa. Vamos a conocerles a él. Bueno, mi gente, ya vamos de camino para Junker Bayroa. Aquí está la ubicación. Eso es en Caguas, mi gente. Vamos para allá, ver qué es lo que tienen. Bueno, mi gente, yo nunca he ido a Junker Bayroa. Por lo que he visto en las redes sociales, esa gente tiene una gran variedad de piezas de auto, motores, transmisiones. Tienen un montón de cosas que a la hora de tú necesitar algo para tu carro, te lo recomiendo. Ellos ahora mismo quieren colaborar con nosotros. Que el Project PR en este proyecto. Y, hermano, estamos agradecidos. Así que nada, quédense pendientes para que vean todo lo que va a suceder en el día de hoy en este vlog. Y si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, ya tú sabes. Pero nada, mi gente, estamos contentos, estamos felices. Y recuerda, este video es auspiciado por JRMuffers, ubicados en la calle Comerido en Bayamón. Si tú quieres instalar una tubería completa a tu proyecto, o quieres hacerle muffler delete, quieres montarle colita o resonadores o una pipa a tu proyecto, déjame decirte que aquí hacemos lo que tú necesites. Pasa por nuestras facilidades ahora mismo. Los estimados son totalmente gratis. Oye, somos los únicos distribuidores de BoardLive Puerto Rico ahora mismo certificados. Así que pasa por nuestras facilidades, pregunta qué es lo que tú desees. Oye, aquí tenemos los mejores precios del mercado. Así que somos los número uno en Bayamón. JRMuffers. Oye, aquí en Fix2Go va a encontrar teléfonos, tabletas, los protectores para las cámaras. Aquí en Fix2Go contamos con una amplia variedad de cover de teléfonos. Nosotros reparamos teléfonos, reparamos computadoras, consolas de videojuegos. En fin, todo lo que sea electrónico, tráelos para Fix2Go que te lo vamos a reparar. Oye, porque aquí en Fix2Go contamos con los controles para las consolas de tus videojuegos favoritos. Y también tenemos, mira, las correas para los SmartWatch. Oye, porque aquí en Fix2Go, si tienes un problema con uno de ellos, oye, tú me lo traes. Y te lo vamos a reparar, eso va a quedar de show. Y recuerda que Fix2Go está ubicado frente a Monserrate Tabuel en Carolina, Puerto Rico, en la avenida Monserrate. Oye, tú el que es de Carolina sabe dónde estamos ubicados. Fix2Go estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde. Así que ven y visítanos. Oye, si eres hojalatero y necesitas materiales de calidad en Pons Auto Paint, vas a conseguir todo lo que necesitas. Así que ven y visítanos. Tenemos una gran variedad de materiales de hojalatería. Y te hacemos la pintura que necesites para tu carro. Así que ven y visítanos. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde. Así que ven y pasa por aquí. Nosotros aquí bajando pa'cagua. Esto es una mierda. A veces están construyendo ahí. A veces se forma un tapón. Hoy por lo menos no hay tanto tapón, fíjate. Pero ahorita cogí un tapón, mano, que matita sea la madre. Ahí, ahí, ahí estamos. Aquí estamos aquí en el tráfico. Vamos de camino pa' allá, pa' Jonker Bayroa, mi gente. Así que sigan conectados a este vlog que estoy grabándoles pa' ustedes, mi gente. Estamos contentos. Y nada, corío. Estamos súper agradecidos con todos esos auspiciadores que están en este proyecto. Verá, verá. Si estás por aquí, pa' la número 1. Verá, verá, verá. La promo de Jonker Bayroa, papi. Esa es la huevita. Ahora nos vamos pa' allá, papi. Mira, mi gente, aquí estamos llegando. Por aquí es el lugar, verá. Jonker Bayroa. Ubicados aquí en Cagua. Ok. Esto dice que es aquí. Vamos a ver. ¡Y el puñeta, el jodió roto! Mira, aquí llegamos a Jonker Bayroa. Ubicados en Cagua, Puerto Rico. Vamos a ver qué es lo que hay aquí, mi gente. ¿A quién te parece eso? Mira, llegamos aquí a Jonker Bayroa. Mira, esto es todo lo que hay aquí, mi gente. Mira, mira, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué se parece a aquel? Aquel, mira, vamos a grabar. ¡Ah, diablo, qué charlas! Miren, estamos aquí grabando todo lo que está sucediendo. La gente de Jonker Bayroa. Miran todos los motores que hay aquí. Hay un sin número de piezas. Estos están ubicados en Caguas. Ahí está el número. 787-746-8724. La gente del Jonker Bayroa, ubicados aquí en Cagua. Mira. Miren cómo está la cantidad de motores aquí. Mira, para todos esos honderos. O esa gente que le gusta inventar. Mira, que hay un K24, mira. En el Jonker Bayroa. Comunícate con ellos que te lo van a dar a buen precio, mi gente. Papi, esta gente tiene de todo aquí en Jonker Bayroa. Mira. Carro. Estel. Baúles. Mi gente, de todo tipo de piezas que tú necesitas en Jonker Bayroa. Así que estamos activos. Mira, estamos aquí en la jungla. Mira cómo están los carros ahí atrás. Mira. El motor que se va a estar cogiendo es de esa guagua, del Endeavour. Eso es una guagua que aquí en Puerto Rico muchas familias han tenido. Es un Endeavour, ¿verdad? Mitsubishi. Y esa guagua trae el motor 3.8, pero Sato. No el Mibeck. El Mibeck los traen los Eclipse, ¿verdad? Este. Ahora mismo. Así que nada. Vamos a ver qué sucede en el trayecto del proyecto. Esto es algo imprevisto que sucedió. Íbamos a hacer el carro turno, pero cambiaron los planes. Voy a ver qué mecánico me va a ayudar en esta nueva cepa del proyecto. Tengo que buscar un mecánico duro de los motores 6 cilindros. Veremos a ver quién me va a ayudar. Ahora mismo, por ejemplo, los motores 3.8 Mibeck los traen estos carros. Estos Eclipse son los que traen los motores 3.8 Mibeck. En este caso, este no es Mibeck. Este viene siendo un 2.4 que lo traen los Lancer, las Outlander. Es un motor que se ha prostituido mucho. Lo traen muchos carros. Pero este es el que trae el motor que mucha gente usa para correr en la calle. Los 3.8 Mibeck. Pero en este caso, como ven, es 2.4. Este es el agua que se saca el motor. Vamos a sacar la computadora. Esta es la que lleva la guagua para el motor 3.8. Y esta es la que vamos a estar usando. Bueno, ya aquí tenemos la computadora. Con los pines. La guagua no tenía la caballería completa del motor. Vamos a tener que conseguirla. El pana me dijo que en estos días iba a llegar otra. Así que veremos a ver qué sucede. Ya, ya íbamos, cogimos y ya tú sabes. Seguimos por aquí. Bueno, aquí estamos preparando la picomia, papi. Checate, esta es la picomia. Mira, aquí yo he botado escombro. He hecho de todo. Esta es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Mi subicha Outlander, papi. No voy a tirar la bichotada de siglo. Me voy a llevar los dos motores que nos van a estar donando John K. El Bayroa. En la Outlander, papi. De bichotos. Choma, caramba. Lo bueno de estas Outlander es que tú coges, le echas los asientos para el frente. Literalmente tienes un espacio para poner hasta un madre y echar un polvito. Pero vamos a ver cómo metemos esos dos motores aquí. No, 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 no. No, 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 no. Se odia la Holanda, el día que yo vaya a vender esta guagua, va a tener que venderla en piezas. Ay, ay, ay. Pero está bien. Tenemos un motor ya adentro. Esta es la pico mía. Por ello, mira. Esto le llamo yo a hacer las cosas de bichote. Este, ya tú sabes. Bueno, ya está el motor aquí. Esto le llamo yo a hacer algo bien hecho. Ya, la guagua está toda en grasa. Ay, Dios mío. La guagua va a correr duro con tres motores, seis cilindros. Me están diciendo esta gente aquí, mira. Mira, esto está del carado. Pero ponte la camisa de Martín. Mira lo que esté pasando. Grábalo ahí. Vamos a ir para atrás. Ahí. Hey. 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 ¡Vamos! Y esto es todo lo que está pasando, estamos montando dos motores, seis cilindros, el laulante, como pueden ver, la estoy destrozando completa, pero estamos desde ellos que el Bayron Ancagua, donde consigues todo tipo de motores para cualquier proyecto, un sin número de piezas, la boda con tres motores, seis cilindros, va a correr en la media milla, voy a meter como 300 millas por hora. ¡Baja! 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 ¡Chávala un poco! ¡Ya! La hora de perderte ¡No hay una cosa! ¡Muy bien! ¡Voy para acá! ¡Ya, voy para atrás! estamos rompiendo la guagua en canto verá ese es mi camarógrafo donde tú eres de aquí mismo del área martínez tu payo verdad y la crua martínez en la casa llevamos un chorro de aquí el pan nos está ayudando nos fuimos con los dos motores corrido vamos a ver si la guagua aguanta de acá carolina era el nene el nene el hijo de martínez uno de los que está trabajando aquí en el jonque cuando yo monté el motor a la guagua yo saqué estos tenis para literalmente usarlo están y lo puse allí y el nene me dijo para mí esos tenis me gustan que tú me dijiste que tú eres 9 9 y medio estas son 8 pero primera pues estas son 10 pero son son las que son tú vas a seguir creciendo y esas te van a durar son tuyas ya está la gente aunque el bairro agente martínez ya tú sabes la casa bueno corillo ya bueno corillo ya está terminando mi día aquí saliendo de yo que el bayroa ando con los dos motores yo espero que esos motores no salgan volando por la autopista estoy un poco asustado no les voy a mentir pero nada la gente de jonker bayroa súper agradecido con ellos súper humildes por darnos esta oportunidad de colaborar con ellos mi gente de dos motores se van acercando uno voy a ver a quién consigo de esos mecánicos que hay que son unos duros en los motores seis cilindros aquí ustedes me recomiendan que yo debería de contactar que sea un duro en los seis cilindros ahora mismo en puerto rico nada ahora lo que voy a hacer es ver nada yo le dije a este corillo que si apareció una transmisión cita 3.0 que me dejen saber porque estoy pensando por ahora meterle la de técnica meterle el invento sé que hacen porque esa transmisión la que yo tengo en el teco enciende la mil ocho que no se puede usar vamos a ver que inventamos luego un día de hablar comer con quien ando con el que siempre no me da solo un ruido el pan y también yo era aquí están los dos motores ahí está el carro lo que viene bueno corillo jugamos el carro para acá porque este condenado no quiso prender estamos buscando la manera de como diache vamos a bajar los dos motores aquí la ventaja que tengo es que en mi marquesina pues esta área es un poquito más alta y pues ahora mismo la huevo queda ahí bastante para que no nos queremos estropear un amigo nos va a ayudar y ya van a ver el proceso un venta el plan es el plan es o por lo menos uno hay una caja se va a ponerlo aquí Esa es lo que quiero. 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 jale la boca ahí están los dos modores 6 cilindros el DH no está fácil ¿no? no está fácil